hola hola qué tal chicas cómo están cómo la están pasando en este día espero que se encuentren muy muy bien les doy la bienvenida a mi canal y en este vídeo les quiero compartir unas maravillosas ideas de diseños de uñas que están de moda en este 2022 son diseños muy bonitos muy modernos es para darte ideas a ver de qué manicura puedes llevar así que este vídeo es principalmente para esas chicas que le encanta cambiar de diseño de uñas cada semana así que te quiero compartir diferentes ideas con diferentes diseños y colores tanto para las chicas que son más arriesgadas y les gusta llevar uñas extravagantes un poco más largas en colores llamativos con diferentes detalles y también para las chicas que les gusta llevar uñas un poco más sencillas o más cortas he puesto aquí diferentes diseños de uñas tanto cuadradas como redondas también de estileto y de almendras de modo que si tú gustas de hacerte alguna de estas manicuras simplemente toma una captura de pantalla y lleva hacerlo a tu manicurista para que te lo haga pero a mí me encanta compartir estas ideas con ustedes por eso recopilé todas estas ideas que son por supuesto de las instagram es más más famosas que comparten sus diseños de uñas así que espero que les guste mucho que puedan sacar algunas ideas de aquí y si este vídeo te gustó fue de tu agrado por favor si me puedes apoyar regalándome un like y compartiendo este vídeo en tus redes sociales yo me despido nos estaremos viendo prontito ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.